Ante la información de Fiscalía sobre un amago de incendio en dependencia de la obra Don Guanela, comprobamos en terreno que la Casa Betania resultó con daños sobre el 30% como lo grafican las imágenes captadas por nuestro medio. Y bueno, estamos viendo qué fue lo que pasó el domingo en la madrugada, alrededor de las 12, 12 y media de la noche, que hubo un incendio en la Casa de Retiro que tenemos acá, Casa Maus, que pertenece, no es cierto, a la obra Don Guanela también, pero que está prestada al movimiento de la renovación carismática. Esa casa está inhabitada, se usa solamente para reuniones y también un centro de espiritualidad de formación del mismo movimiento, un movimiento de la Iglesia Católica, obviamente. ¿Y ese día sábado no había presencia de personas ahí? No, al menos que yo sepa no hubo presencia de personas, entonces por eso es que Carabineros está investigando qué fue lo que realmente sucedió esa madrugada. Esperamos el informe de la dirigencia que Fiscalía ha solicitado a través de la sección de investigación policial y el laboratorio de Carabineros para determinar la autoría de este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!